La lucha sigue, ¿no? Que decía Íñigo Errejón, este Íñigo Tres Comidas. Lo digo por lo del progreso. Progreso no va a ser lo de Venezuela. Progreso son las políticas que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid en los últimos 16 años y por eso somos hoy el motor económico y político de España. Pero bueno, nosotros seguimos donde estábamos. Yo no voy a decir nada distinto a lo que dije la semana pasada. Estamos dispuestos a entendernos con quienes tenemos a nuestra derecha y con quienes tenemos a nuestra izquierda, porque concurrimos a unas elecciones en dos bloques claramente diferenciados, con propuestas muy diferenciadas y hay un mandato de los electores para que nos pongamos de acuerdo. Y en ello estamos. Nosotros desde luego sabemos lo que cuesta formar gobierno, sabemos también lo que cuesta hacer presupuestos, sabemos lo que cuesta gobernar y precisamente por eso no vamos a dejar de tender la mano a unos y a otros. Hoy Vox nos ha hecho llegar una serie de propuestas, las vamos a estudiar y en las próximas horas les trasladaremos aquello en lo que estamos de acuerdo y aquello en lo que no. Eso es una negociación. Pero Ciudadanos ya ha dicho que no entraría a ese juego. Es que yo creo que al final Ciudadanos y Vox van a tener, no sé si firmar conjuntamente algo, pero como en Andalucía, hablar. Porque cómo vamos a estar los próximos cuatro años sacando adelante las propuestas de bajadas de impuestos, los presupuestos, el abono para mayores gratuito, etc. Si no hablamos entre nosotros. Yo creo que al final hay que calmarse. Es verdad que cada partido tiene derecho a pelear aquello en lo que cree y además a defender a sus votantes. Nosotros siempre hemos respetado tanto a los votantes de Ciudadanos como a los de Vox, como a los del Partido Popular. Y precisamente porque respetamos a los votantes es por lo que estamos intentando llegar a una negociación. Yo creo que hay que poner un poco de calma en todo. En las negociaciones siempre hay fases, dimes, diretes, yo voy, yo vengo. Pero yo creo que al final todo va a salir bien.